Hoy se bebe Hoy voy a tomarme con lo que aparezca Hoy voy a olvidarla, no vale la pena Se acabó el abuso, no me digan nada Me debo como un loco, bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer, mi dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Óigame compadre, abro otra botella Que estoy en amarga, que tengo una pena Y esta pena se me arreda poco a poco Y es fue ya que me estoy volviendo loco Óigame compadre, déjame entiende Fuente de la gente de mi sufrimiento Recuerdo la noche que me abandonaba Ella con reproche y yo que le rogaba Se acabó el abuso, no me digan nada Yo bebo como un loco, bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer, mi dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito, si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Óigame compadre, óigame compadre, abro otra botella Que estoy en amarga, que tengo una pena Y esta pena se me arreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Óigame compadre, usted que me entiende Cuéntale a la gente, cuéntale a la gente Cuéntale a la gente el sufrimiento La bachata de hoy La luna es que ya tarde Y es por culpa de dormir Te pareces en mis sueños Ya no sé dormir tranquilo Es un sentimiento amarte Entre tu amor y castigo Yo quisiera olvidarte Pero prefiero seguir vivo Me atropellaste el corazón Y me has pegado malherido Como un pelo confundido Recordando tu abandono Por tu culpa estoy solo Me atropellaste la impotencia Y haberte amado con valor Y me mataras con traición Me atropellaste con obresa Yo fingiré a darme cuenta Pero no dejaré mi necia Que te amé con inocencia Escucha bien lo que te digo Yo no quiero ser tu amigo Ni mucho menos tu amor Tú me mataste con traición Soy Luis Vargas Siempre sufriendo por el amor de una mujer Chacarías Chacarías Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Ella va a subir Luego sus pasos acercarse Veo la puerta abrir Abril Abril Es el vestido Como carne Sablanas de azul Cortinas de seda Su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Sus ojos verdes Son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Me atreví a juguetear Con la rosa Y un jardín prohibido Con diluso me puse A tocar la más linda que vi Y de tanto tocarla y tocarla Se quedó conmigo Se quedó conmigo Esa rosa En mis sueños En mis sueños te tuve Y entre coros de mi concertina Te invito a bailar Te invito a bailar Y vi que eres tú Ese sueño real Que llegó a mi vida ¿Quién Llegaste? Llegaste Enamorada 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 Es verdad Es verdad No soy perfecto en el amor Y no pretendo serlo No Pero yo te di mi vida Sin temor Sin condición Ni tiempo Y ahora tú Yo no sé ¿Por qué le prestas tus oídos A unos labios de él? Por favor Escúchame Tú lo escuches a él Son palabritas No es amor Son solo mentiras Vestidas de pura ilusión Son palabritas No es amor Como él existe en muchos No caigas en la tentación Es tu decisión La vida es así Con altas y bajas Hay que saberla vivir Este corazón Quiere ser feliz Aunque no quisieras verte sufrir Te voy a pedir en una carta con amor Como lo hace todo niño Cuando vienes ante el trozo Sé Que seas mía Por toda la vida Te imagino entre mis brazos Y llenándote de besos Devorando cada espacio Cada esquina de tu cuerpo Navegarte a lo profundo Donde empieces a vibrar Sé que me puedes amar Ya dieron las doce Y no aguanto más Quiero darte un beso En esta Navidad Y es que el arbolito Lo decoré bonito Y en mi corazón Llevo colgado un besito Ya dieron las doce Y no aguanto más Me he portado bien Solo queda esperar Tengo las uvitas Para tu boquita Para celebrar Hasta llegar la mañanita Mateos 10 Resentimiento Bachata Se acerca la hora Y no perderé la fe Impaciente está mi alma Esperando a tu merced Que seas mía Por toda la vida Te imagino entre mis brazos Y llenándote de besos Devorando cada espacio Cada esquina de tu cuerpo Navegarte a lo profundo Donde empieces a vibrar Sé que me puedes amar Ya dieron las doce Y no aguanto más Quiero darte un beso En esta Navidad Y es que el arbolito Lo decoré bonito Y en mi corazón Llevo colgado un besito Ya dieron las doce Y no aguanto más Me he portado bien Solo queda esperar Tengo las lluvias Tengo las lluvitas Para tu boquita Para celebrar Hasta llegar la mañanita Y no aguanto más Y me miras Y me miras insistente Me cortejas suavemente Como una gata de barriada Rondas por mi tejado En las madrugadas Porque robas mis sueños Salteadoras Siempre estás al acecho Ladrona Un pretexto Un descuido Y vendrás A robar mis sentidos Volverás Porque robas mis sueños Salteadoras Siempre estás al acecho Ladrona Un pretexto Un descuido Y vendrás A robar mis sentidos Volverás Y son tus besos Prohibidos Para mí Ladrona Tus besos Prohibidos Para mí Ladrona Leme Melody Es un po' romántico Es un sábamo D.O.J Conciencia musical Flamenco Feliz Chile Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Por un segundo Hace tu vida rota Te perdí de verdad Un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Los sueños se han perdido Y me echas al olvido No Quince Yes sir Quizás este no sea el momento Para humillarme Pero en mi subconsciente Estoy consciente que es muy tarde Y pongo en pausa los deseos Si la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Si no el contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas Que el ejemplo es ficción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahoga en los pares de la realidad Por un segundo Hace esta mi derrota Te perdí de verdad Tengo un par de cosas que quiero hacer contigo Si me dejas tocar en tu cuerpo un dos sostenido ¿Qué tal si hoy colaboramos en una canción? Con la voz Que ya tengo la instrumentación Dicen que tú Te conviertes en una diable a las doce Si quieres saber lo que es tú Te vas a por mi casa esta noche Cuando conozcas a mi mujer Ya sé lo que le voy a hacer Yo pensé a vos De las cosas que tú me veras esta noche Escucha muy bien lo que voy a decir En mi laberinto te puedes morir A la diablo le gusta jugar Puede ser que te vaya a enamorar Dime ya lo que tú me piensas hacer Si me llegas a conocer Me exito con pensarlo Hasta ahora te esperaré Hola ¿Cómo tú estás? Me hago la loca Con un vestido pa' disimular Primera vez que te paso y hablo Te quedas viéndome todo lo paso Perfume chanel sin panty debajo Labio jugoso con ojo de encanto Me miras excitadas Me invitas a par de bebidas Juntitos nos fuimos gozando la vida Y nos devoramos hasta el otro día Lo cogemos lento La noche se vuelve un juego ya Ya ves lo que pasa Cuando uno deja y quiera el miedo Dicen que tú Te conviertes en una diablo a las doce Si tú quieres saber Dicen que tú Me pasas con mi casa esta noche Cuando conozcas a mí Ya sé lo que le voy a hacer Je pontabú Yo sé lo que tú me veré esta noche S.A.M.E. S.A.M.E. Suéltame en banda Que soy yo de nuevo El mismo macho No calles Nunca lo que tú sientes Y dilo Cuando llegue el momento Jugaste Con los sentimientos Que ahora Vuelan con el viento Tu sentimiento No aparece por siempre Que ayer no puede Para quitar el amor Cuando lo siento Que no me lo dijiste Cuando lamento El no ser de tu amor Que mala Fuiste con ese amor Mataste La alegría de mi alma Seré valiente Pero no me arrepiento Eres inocente No sabes del amor Cuanto lo siento Que no me lo dijiste Cuanto lamento Que no tengas mi amor Hermano Decirte aquel día Que no me mintieras Que me dieras tu amor Soy tarde Y hablaste a mi vida Y ahora me dejaste Un maldito dolor Te llevo adentro Todavía te amo Estoy confundido No sé qué voy a hacer Cuanto lo siento Que ahora no sea el momento Cuanto lamento Que callar ese amor Perdona No ha sido mi culpa Déjame pensarlo Dame tiempo mi amor Espera Y mucha paciencia Que sea en el camino Revivimos el amor Siento lo inmenso Que me quema por dentro Estoy herido Sangra en mi corazón Cuanto lo siento Tú no fuiste sincera Cuanto lamento Cometiste un error Sentimiento Chumayete Yo que tanto te amo Y me dices que todo se acabó de repente Solo queda el dolor De un hombre que te amó Y hoy dejas para siempre Para siempre Príncipe otra vez Todavía me duele Recordar aquel día Esa triste llamada Que me hiciste Arruinando mi vida Me dolió En verdad Me dolió Recordar aquel día Al decirme Al decirme Que todo ha terminado Y que hiciera mi vida Me sentí morir Yo tuve que llorar Duramente callado Me volví a los labios Me volví a los labios Pensando que era un tonto Y estaba enamorado Te olvidaste de mí Así tan fácilmente No lo puedo creer Yo que tanto te amo Y me dices que todo se acabó de repente Te olvidaste de mí Así tan fácilmente No lo puedo creer Yo que tanto te amo Y me dices que todo se acabó de repente Solo queda el dolor De un hombre que te amó Y hoy dejas para siempre Díseme ¿Ves? Díseme Díseme Dicen mis amigos Que ya no estás sola Entraste a la moda A que aspiran todas En las alturas Vivir Pero hay que estar vivo Para no ver cosas Muchachita loca Muchachita loca ¿Crees que la historia Puede cambiarse así? Dicen que no cabes en tu cuerpo Que tu nuevo amante Mide dos metros Que risa Que risa me da Que risa me da Los que te conocen De hace tiempo Saben que tus gustos No son esos Que en la altura no está Tu felicidad Dime que tu ganas Dime que tu ganas con hacerte Que el agua es salada Cuando sabe a miel Tu sabes que en la cama Soy más grande que él Cuando te haga en el piso El amor Verás que no es lo mismo Porque yo Te supe apotear De una forma especial Cuando te lleve el pozo El amor Verás que no es el solo De los dos Lo bueno no es subir Hay que saber bajar Y no más que esté de amor Tu volverás Sé que cualquier rincón Lo extrañará Sabes que yo te di Mi esencia natural Tu volverás Cada vez que yo te veo Quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida Y eso termina sin ti No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y ahora es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba Que mi melodía se acaba Música Y es que no ves Y es que no ves Y es que no ves Que mi melodía se acaba Y sigue la guitarra que tiene Mambo Oye como suena esta canción Música No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba Y se me olvidan las palabras Y se me olvidan las palabras Gracias por ver el video.